Hey, Bad Casey, en la casa, quemando la raza. Después vamos para el estudio, ahora vemos qué es lo que pasa. Atanqueo tu Bad Casey, bozai que ando con el énfasis. Y no le compro ni un gil, cualquiera voy a dejar amor fin. De un estilo de vida versátil, bozai baby con la lengua soy ágil. Nena, ponle bueno y yo te llevo al cielo. Me llama pa' que sea yo su bebo, nadie como yo soy su guerrero. Conmigo su bolsillo está lleno, siempre coronado y no a lo embutero. Siempre ando activo en boca del efectivo. Yo me la voy a chichar, esa baby no es normal, yo me la voy a quedar. Tengo claro mi destino, crash carro gasta modo fugitivo. Por debilme siempre ando yo. De los exteriores yo solo me río, de los exteriores yo solo me río. Yo tengo ultra claro mi objetivo. Coronar y triunfar de pana con lo mío. Porque ya que andamos por el día. Nena soy tu frenesí, que te llegas siempre al éxtasis. De pana triunfando ya en la misita. Cuando ella me busca que le va a diste esa pastilla. Y es un estilo de vida versátil. Vos ahí baby con la lengua soy ágil. Nena ponle bueno y yo te llevo al cielo. Me llama pa' que sea yo su bebo, nadie como yo soy su guerrero. Conmigo su bolsillo está lleno. Siempre he coronado y no a lo embutero. Hasta nos hemos detonado. Perreando y cantando el casito a los laos. Las gatas arrebatan porque ando sin atao. Poderes tenemos y andamos arcao. Vos ahí que yo te quiero. Baby yo siempre sigo tu guerrero. Y yo tampoco tengo el corazón. De los haters yo solo me río. Yo tengo ultra claro mi objetivo. Coronar y triunfar de pana con lo mío. Porque ya que andamos por el día. Nena y pa' serte sincero. Yo a ti te doy de marzo a febrero. Pero a ti solo te importa el dinero. Y otras chicas dicen por ahí que estoy bueno. Por eso ahora sigo mi vida de soltero. Después empezaron a llover los traseros. Otura guacha loca con tremendo cuero. De todas ellas que siguen le quiero. Nena soy tu frenesí. Hey, el que te llega siempre le está así. Me van a triunfando ya en la music. Cuando ella me busca que odito se posible. Y es un estilo de vida versátil. Vos ahí baby con la lengua soy ágil. Nena ponle bueno. Y yo te llevo al cielo. Me llama pa' que sea yo. Subemos nadie como yo. Soy su guerrero. Conmigo su bolsillo está lleno. Siempre coronado y no hazlo en butero.